Bueno, ya estamos aquí, cruzamos, vamos a por la pista, vamos subiendo y nos vemos arriba. Ya en plena subida, deciros que la ruta tenemos algo previsto, pero como ya veis aquí el tiempo está muy cambiante. ¿Te veo? Y ya veremos la meteo si nos deja. Hemos llegado, estamos cruzando ahora para llegar donde queremos, que sacó de botella creo, estamos cruzando las pistas de qué? Las de DH. Es muy pronto por la mañana y aún está cerrada. Entonces seguimos y ahora estamos haciéndolo por una pista que es compartida. Mira, aquí lo pone, es un tramo compartido, con gente que está haciendo senderismo y con gente que está haciendo bici, como nosotros. Como veis, la senda es algo entre, por aquí entre senda y pista, es bastante ancha y muy, muy asumible para todo el mundo, eh. Sí, por aquí a la derecha, luego. Bueno, acabamos de llegar al Coe de Botella y la verdad es que impresionante. La sendita que acabamos de coger, ¿cómo era Emilio? Simplemente con hacer esa sendita ya es que ya valió la pena venir. Ya valió la pena. Y yo ya lo digo, en realidad dejaremos el track, pero solamente por darte el paseo hasta aquí ya valdría la pena. O sea, yo ahora si me volviera ya contento, lo digo de verdad. Porque lo bueno que tenemos aquí es que hemos llegado hasta aquí, hasta Coe de Botella, pero ahora si queremos volver podemos hacer una bajada de DH. Sí. Por el Bike Park hasta la Masana. Sé que no, pero me acaba de poner la braga, estamos en agosto y había subido sin guantes y guantes porque hace frío. Sí. La verdad es que para estas salidas que hay que decir que Emilio y yo venimos un poco a la aventura, es una ruta bastante, la tenemos bastante segura que nos han dicho que está muy bien, pero hay que ir preparados. Yo voy como una tortuguita, aquí con mi casa, que llevo de todo, llevo chubasquero, térmica, brava. Todo. Todo, todo por si te pasa cualquier cosa. Sí. Pero aquí es que lo, lo que decíamos, ¿no? Que las temperaturas que cambian, de repente estás ahí que te asfixias y de repente un frío. Sí, y de repente mira, yo abajo estaba asfixiado y ahora hay que hacer un frío que que me pela. Bueno, Emilio. ¿Seguimos? Seguimos. Venga, va. Un poquito más. Bueno, ahora por la vista nos metemos por de cabús. Sí, parece que vamos a hacer un poquito de carretera. Sí. Que bueno, no me gusta nada, pero pero hay que hacerlo, no voy. Seguro que las vistas no están tan buenas. Bueno, las vistas ya están siendo impresionantes. Sí, por ahora valió la pena. Bueno, estoy entendiendo un poco porque a la gente que hace la carretera le gusta tanto venir a Andorra. Mira qué vistas, ¿eh? Se ven las vacas ahí abajo, bueno, impresionante. Mira qué carretera, ¿eh? Creo que es de las primeras veces que no me molesta coger un tramo de carretera. Sí, tío, para para venir con la furgocamper. ¿Qué pasa, Bego? A gusto, ¿eh? A gusto. Uy, el tiempo. Yo ya tengo frío, ¿eh? Uy, el tiempo, cómo se está estropeando. No, es que va a aguantar. ¿Que va a aguantar? Mira qué nubes. Bueno, mirad, ya sí que hemos cogido que parece una pista. Y ahora ya sí que de vuelta. Vamos hacia el bike park. Mirad qué pasada. Bueno, ya hemos salido al campo otra vez. Ya está más tranquilo. Sí, porque era... parecía que no, pero había pendiente, ¿eh, Bego? Sí, había pendiente y... a mí me da miedo las vacas. Hay un toro ahí. Bego se las da de chula, pero había pendiente y hay un momento que no sabías muy bien. Pero a mí me da más miedo el toro, que había un montón de toros y caballos. A mí no, a mí sobre todo los socavones que habían y demás. Sí, había mucho socavón. Un poco perdido por ahí, ¿eh? Un poco perdido, sí. Pero nada. Pero bueno, ahora ya parece que hemos encontrado el rumbo y mirad qué sitios, ¿eh? Bueno, vamos arriba y vamos a hacer unas bajadas de DH, ¿no? A ver si así ya acabamos la ruta y estoy dando un poco, ¿no? Venga. Así no me mojo. Como mola. Mirad, una granja. Pero no hay que pasar por ahí, Emilio. No hay que atravesar. ¿Ves la flecha roja? Sí. Y la subida, pues por ahí. ¿Por ahí? Para que no atravesemos la... y si esto ya te sube a la pista si no entres los dos te ayudo yo a mí esto me da mucho miedo mirar las vacas yo salgo corriendo es que tenía vale vamos de parar a comer algo ahora estamos alucinados no emilio lo que hemos hecho una pasada vamos a comer un poco estamos en el coño de botella y lo que vamos a hacer es subir hasta el pico de cubil si podemos no vamos a hacer bueno chulo de todas que vamos a bajar por hasta la más sana por la convención si yo creo que hasta cubil no más que nada porque mira ahora sí que aquí tenemos el te lo has dicho el telecabina no no pues ahí hay un telecabina que lleva hasta alinsal hasta el sector de alinsal y eso no lo conocíamos y sube si se ve por ahí por la montaña hacia arriba hasta alinsal bueno vamos a comer algo y seguimos esta ruta de bike vamos a hacer esta parte de la comensal y nos vamos a comer un crepe antes de seguir bajando así que a disfrutar del dh la ruta lo tiene todo bueno vamos a comer algo que aún nos queda la bajada no a la más sana nos queda bueno lo bueno no nos queda el dh después de esta bajadita hasta aquí hemos aprovechado para comer un crepe recargar fuerzas y hacer la bajada de la comensal hasta la más sana a gusto y con ganas mirad la carita de cansada que hace ya veo es que es un poco de cansancio ya psicológico se va a comer ya el a coger fuerzas y seguir bajando ¿no? vamos a tope bueno emilio ya damos con nuestras chicas ¿no? con las eléctricas yo la verdad es que era muy reacia y me enfadé con emilio porque emilio me decían vámonos con las eléctricas y yo que no pues como siempre ahora está contenta emilio me ha callado la boca sí porque hoy por ejemplo hemos hecho una ruta que no hubiéramos podido hacer ni con la dh ni con la enduro la verdad es que joder ha valido la pena es que con la de bike lo puedes hacer todo ¿eh? hemos hecho de todo o sea más completa la ruta de hoy yo estoy flipando y ya es que ya os decía muy reacia a ver cómo bajaba por estas pistas y cómo bajan nada lo veréis para mí es suficiente más contenta de lo que yo pensaba nada allá vamos emilio también tiene razón me decía que claro como se acostumbra a tu bici pues tenemos más relajada pero es que no lo estamos pasando la mejor imposible ha habido ahí un momento de tensión que nos habíamos perdido y estamos literalmente bajando una colina pero es que ahora está recomendando me veo que sí que es verdad que está muy rota hoy algo menos a ver se nota que ya estamos en agosto la gente ha metido mucha caña aquí y está rotísima tened en cuenta que todo el flujo del bike park casi siempre baja sí o sí por esta pista así que por aquí abajo esta zona ya tan rota así que aguantar un poco la velocidad porque ahí sí que con la e-bike sufre mucho más que una adh por supuesto así que la mecánica nos tendría que aguantar y ah 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 pero hay más rocas y tanto que está todo destrozado ¡Gracias!